¿Escuchaste? Escuchalo Estoy tragándome el dolor Purtiendo el polvo del amor Rivo solo y el cerrado Llegaré en la habitación Esperando la barbita de definición Pensándolo un poco mejor No sé quién te crees que sos No me lo vas a hacer No soy la luz y soy el rey Ya no me queda tiempo para vos Es hora de volver a mí A cantar las cosas que me hacían bien De verdad Es hora de volver a mí No me queda tiempo para vos Sí, sí Yo soy el rey De verdad El rey es que va a estar así Gracias.